Ese es el registro de video de una jornada de reconstrucción gracias a techo para mi país en una comunidad de Bocoscatlán en el año 2018. El recorrido lo hicimos desde Antiguo Cotlán, desde la sede en la colonia Las Magnolias, a la comunidad donde se realizaría la actividad. Nos ahorraremos el nombre de las personas y la comunidad y simplemente agradecer a quienes fueron parte de ese proceso y me invitaron a participar. Estas son algunas imágenes del proceso de medición, cuadrar la zona para la base, conversar con las personas beneficiadas, conocer un poco de su situación y el proceso para obtener esa vivienda y un poco conocer la forma en cómo trabaja en la construcción de casas temporales techo para mi país. Acompáñenme a ver ese resumen de una jornada. Soy Samuel Alemán. Bienvenidos al mundo del raciocinio. El recorrido de Bocoscatlán en la Universidad de Bocoscatlán y el recorrido de Bocoscatlán en la Universidad de Bocoscatlán en la Universidad de Bocoscatlán en la Universidad de Bocoscatlán. Y hay otros que son totalmente nuevos. Bien, buena onda. Esta es la segunda que hacemos con ellos, que son una vivienda. ¿Dónde construyeron la otra? Siempre aquí, en la Tomás Alvarado, en frente. Pues con Wilson que nos fuimos. Nosotros solo fuimos a hacer el Ola y a él. Pero ahora sí nos quedamos acá. Bueno, vamos, venimos. ¿Cuál es el plan? Esperar a que vengan los chicos y le empezamos a meter. Quiero ver. ¿A quién nos va a chifiar el carro? Bueno, vamos. Yo voy a buscar el carro. Oh, bueno. Te lo he dicho. Quiero ver. Quiero ver. Quiero haber, bien. Quiero ver. Quiero ver, que se da cuenta. Quiero ver. Quiero ver. No dejan suerte la llave, ¿verdad? Los santuarios que traen los podemos colocar aquí porque el terreno aquí está como súper justo. Aquí no hay ningún problema. 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 Buenos días, primero que nada. Buenos días. Gracias por estar aquí, de verdad, es un honor para mí estar aquí con usted. Y gracias a Norma por invitarnos a su casa, por abrirnos las puertas que realmente es bien complicado solamente abrir las puertas de su casa para alguien que ni siquiera conoce. Muchas gracias por eso. Y me gustaría que empezáramos presentándonos todos. Y me doy gracias por tomarnos en cuenta. Y me gusta que han sido de bendición para esta comunidad, saber que me ha pasado en este chico. Y sola es mi hija sobre esta mano. No lo sé. 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 ¿Aquí cómo era antes? Aquí era bien feo. Bien. Barranco era. Me lo ha costado para rellenar. ¿Cuánto tiempo se echaron rellenando? Como seis meses. Camionadas, picachadas, carretillas, de tierra. Una camionada. Aquí antes había una casa. ¿Qué le pasó a esa casa? Cuando llovía se podría la madera, como era madera de palo. Es parte de la casa lo que está aquí alrededor. Esas láminas eran de la casa anterior. Sí, de la casa. ¿Aquí viviría con su esposo y su niño? Sí, son los tres. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí en esa comunidad o aquí nacieron? Dos años. Él sea quien nació, yo no. Yo nací en Morazán. ¿Desde allá se han ido? Sí, desde allá. ¿Gran viaje? Sí. Bien chulo, Josecito. Sí. A mí lo que se me olvidó fue un retelejo. Todavía ha salido de las casas. ¿Cuántos somos? 11. ¿Solo los del banco? Sí. Sí. Bueno, diez. Un poquito. Vamos a hacer dos grupos de cuatro. Y uno de tres. Separado el vídeo trae uno de diez. Sí, fiera. Esa es la dinámica de hoy. Trabajar para el banco. Sí… Ahí hay seis. No, nueve somos. Nueve. Apesar nueve. Apesar nueve. Apesar nueve, apes tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Nueve, tres. Uno, dos y tres allá. Así que un grupo para cada agujero y un grupo de herramientas para cada grupo. ¿Cuál quieren? Ahí está otro, ese. Y agarremos un grupo de herramientas. Oye, ya tienen seleccionados los cuadros para la vez pasada. Agarren la barra. Es distinto que acá. Agarren la barra. Agarren la barra que la bajen. Powerade. Powerade, perdón. Luis, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Marcela. 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 Ana. 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 Sí, usted me está... Cerra abajo, también. ¿Dónde está ahí? Está bien. ¿Qué edad tiene? Nueve metros. Nueve metros. Nueve metros, ¿verdad? Sí. ¿Me ayuda si lo metes así abierto? Leo. Hola. Es como enfermarse en mi acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no te voy a cortar, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abren agujeros ¡Wow! ¡Leo! ¡Está despechado este muchacho! ¡Pongale el rostro! ¡Pongale el rostro! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué es eso?! ¿Comes una llanta? ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Si te canto! ¡Como va a estar aquí! ¡Mirá! ¡Estamos a 5 centímetros! Si querés, déjalo así ¡Checa! ¡Dónde está la mano! ¡Puede! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta herida está en un mes Este mes es el mes Se ha dado un mes Y aquí tenemos una hermosa ¿Qué onda? Tengo un piezo Tengo un piezo ¿Tienes? ¿Tienes? Tres Y esas tenían un frío de piso. Están trabajando? Están trabajando? Claro, gracias. No, 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 no. Está que nació? No, 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 no. Entonces empezaba 150. Hamos un círculo, pero pegamos más para acá. Primeramente vamos a presentar el otro nombre de la familia. porque en la mañana estaba y se acaba de integrar a la mitad de la jornada entonces no sé si cada quien nos podría presentar para ti Digan el área Bien, yo soy Tato y soy el techo Mucho gusto De mercadero De mercadero Aria Pilotes Hola, soy Claudia y soy el techo Yo soy Marcela y soy de la dirección de productos Hola, soy Ana y soy de mercadero de Banco Azteca Roxana Productos Daniel, mucho gusto, techo Soy Jan, mucho gusto, techo Techo Carla, de responsabilidad social Alicia, del área de finanzas David, del banco, del área legal Mayra, de mercadero Yo soy Jan, yo soy con tres ¿Y su nombre? Jo-el Jo-el, con triple O Pues como ven este es el primer pilote Y este es el más importante porque este nos va a dividir para que pongamos los otros pisos Para que el piso quede bien Y ese es el más importante y me gustaría que como es el principal Que cada uno de nosotros le dé los deseos a la familia lo que le desea Para que sea un comienzo para ellos y sea de prosperidad Gracias, podemos empezar por aquí Y todo está en que ustedes lo quieran hacer y que trabajen por ellos Así que nada más eso, felicidades porque ya empezamos con algo Y sigan, sigan soñando Bueno, yo voy a desearles que nada, verdad Que sea el... Que pueda correr muy contento su hijo Hasta dentro de la casa Sin ensuciarse sus pies Y estar muy feliz A nueve mañana Y hay que pensar en el siguiente Después va a tocar la casa de José también Unos años Y hay que ir pensando en lo que viene después Hace mucho éxito Es eso pues que al final nosotros ahorita Solo los estamos ayudando a construir este nuevo sueño Todo lo que soñamos lo podemos cumplir Yo te deseo mucho amor Y mucha esperanza De norma, a ver Vamos a la mitad Y yo digo palabras Estoy contenta porque ya pusieron el primero Los kilos, ¿está bien? Gracias Y que realmente ya se todo salga viendo Que no se nos caiga Y que termine Ya solo les faltan 14 Si no Leo tiene la culpa ¿Quién es Leo? Mi hijo de tirada Mi hijo de tirada Mi hijo de tirada Un fuerte firma ¿Vos no has firmado Leo? 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 Sacamos el pedazo del piloto de abajo ¿Tú quieres quédate acá? ¿Levanta a mí? Sí Cuando dicen bajar lo que hay que hacer Vale, lo que hicieron ahorita Cuando dicen que hay que bajar el piloto de abajo Claro, el nivel de los piloto Ahora sí Si nosotros ponemos la manguera ¿Prestame la manguera? Ahí es Tenía un poquito de agua ¿Prestame la manguera? 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 ¿Prestame la manguera de abajo? No, 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 ahí vejame la manguera El agua siempre está a la misma altura Aunque yo la baje, siempre la busco ¿Ya? Si Si Ahí 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 Entonces, exactamente eso es lo que se hace ahí Ponemos un lado de la manguera Al nivel del piloto Y a ese nivel tiene que acceder al otro piloto Pero es que le decimos a este piloto maestro Porque lleva la altura de todos los demás 14 pilotes Ese es el piloto que da la altura de todos De la barra, medí 2 centímetros Hacia arriba ¿Prestame la cinta? ¿Prestame la cinta? Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ponelo Tomalo A la barra Así que A nivel de manguera Dale toda la galleta ¡Dale! Sobjos necios Vamos con este que va a ser maestro de obra y leo a sacar nivel de manguera ahorita para que el piloto no quede nivel de manguera por favor me acuerdo cuando dicen música maestro nivel de manguera maestro haz su señal hay que escarbar hay que escarbar aquí si hay como cuatro dedos como quince centímetros cuatro dedos a quien se le había perdido un dedo hace tanto dijo que estaba en la tierra floja hay que escarbar cuatro dedos quiere más ayuda no ahí están los cuatro dedos ahí está sosteniéndolo en posición zen de meditación en chico nivel hay que aprender fíjate que depende para canciones para que están viendo que va a quedar así en bajita febrero atrás del suelo o está seco o está seco ¿ya empezaron a echar la piedra? ¿cualquiera? ahí está ahí está ahí está ahí está o vamos a seguir sacando niveles ahorita no al cuarto bajándolo al cuarto ahorita no hay que confiar y la música que generos anda ahí le di esta vuelta muy grande las que voy a comer no mira lo que si no hay que ayudar es decirnos que no las estamos sacando crudas porque eso si no o sea tú sacalas cuando ya estén ajá que eso no vamos a saber vení no va para allá ahí está tu mami mira ajá mish decí mish no, cuidadito vení uy ya me voy a echar la casa uy ya se fue la otra casa ay disculpe otra casa acá en la mía gatito de ti aquí y donde la ponemos aquí donde la ponemos ahí ya ya le he devuelta la sopa ahora hay almuerzo qué cargillo de ponemos en el carajo y un manito kingdomza límu ah No, 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 no. Cucu. Cucu. Yo lo dejaba ahí, loco, igual la viga ahí soporta. Pero lo que sí va a ver, no me la cabe. No, 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 no. Esta va a detener la puerta. Para soltarlo de ahí. Una nadita. No hombre, sí ya está. Bájale. Ahí estás, papá. Ahí estás. Vamos a filmar y después lo bajamos. Bien, tú eres yo. Bien, tú eres tú. Aquí tienes papá. Lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, tiene que bajarlo. Ahí está, mi padre. Bueno... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, mi madre. No... A... Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Dónde lo echamos? Enséñanos el palo perfecto entonces Que salga delgado por favor Y muy sonriendo Si no, no es una foto autorizada En realidad hay video No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí viene el otro compañero con la pala. Lo bueno que ahí donde le están pegando es casi la unión, entonces solo hay que volver a poner algo. ¿Ya ha descansado? Ya vamos a organizar. ¿A dónde voy ahora? Un nuevo equipo. ¿Sabes que si ya podemos hacer? Lo siento. Mañana. El día me va a gustar como que te aparezca. Cheque. Por si llueve. Es que no sale ni la carne. Parece que no ha salido. Ay Dios. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo se sintió la jornada de la mañana? Tuanis. 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 El equipo del Banco Azteca full y los voluntarios de techo como siempre super bien. No. No. No, no. No se ha preocupado. Pero... No. No. No se ha preocupado. No sale. No se ha preocupado. ¿Qué pasó? Ya comí, ya comí, ya comí. Ahora hacemos cadenitas de piedras, y las pasamos. Barras ya no hacemos. Entonces, ¿a dónde? Eso ya se nos da. Hay agua. No, allá afuera es el agua. ¿Qué le haces? No, 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 no. ¿Qué más falta de guantes? Entre uno, cincuenta y dos, cinco pies. Esto lo queda para el centro. ¿Ven filotecín? Para buscar la piedra. Entonces, ahora vamos para allá, Juan. Ahí es el centro. Y vamos a la última. Es el centro, mirá, Dani, donde está precisamente esta piedra. Entonces, hay que hacerla acá. Y así bien recto. Si quieren desocupen ahí las... Bueno. ¿Anaudio? Pro. Sí. Echamos mucha piedra. Cuando lleguen un poquito así, me avisan y me dimos otra vez para... Se quedó bien. Sí, chico. Gracias. Y este, ¿dónde me lo llevo? Al otro lado. No, aquí mismo. Valeo. No, bien. Sí. Me pusieron bastante piedra abajo. Sí, le pido un suelto. Aquí cuando el lado... Ahí ya está. Ahora... Sí, gracias. Ahí ya está. Ahí ya está. Pronto estaré subiendo algún otro material que simplemente fue entregado en crudo a los participantes o organizadores del evento. Muchas gracias por haber visto este video. Soy Samuel Alemán. Bienvenido al mundo del raciocinio. Seca y no subiré. JP7